Vamos a ver, todo el mundo arriba las palmas Arriba las palmas, que arriba los puestes Bueno, que se apretó la fiesta ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Bueno, que sabroso Y la gente que sube el gradaíno Vamos a ver, arriba las palmas ¡Epa! Yo tengo una serenita, que es toda mi detención Yo tengo una serenita, que es toda mi detención Te necesita mi paisanita, que me ha robado el corazón Te necesita mi paisanita, que me ha robado el corazón ¡Epa! Mañana muy de mañanita, prontito me quiero casar Mañana muy de mañanita, prontito me quiero casar Aquí en la miserenita, no hay nadie para limpar Aquí en la miserenita, no hay nadie para limpar Porque es una mujer bonita, y con mis amores ya morí Porque es una mujer bonita, y con mis amores ya morí ¡Epa! 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 ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta se remata, va para las sogritas! ¡Esto! ¡Vayas! ¡No alcanza a verles! ¡Voy a ver! ¡Gracias por este semestre! ¡Voy a esperarlo! ¡Ahí sí ya los veo a todos! ¡No permites que estoy vendiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy al costado y aplastos! ¡Ay, ay, ay! ¡No patece las manos así! ¡Ay, salita! ¡Así que vengo a jugar! ¡Ay, mi suegra yo le ofrezco que caray! ¡Ay, mi suegra yo le ofrezco que caray! ¡Dame toda garantía como no! ¡Dame un palo hasta que pueda llegar ahí! ¡No ganas de que acercaste a mi amor! ¡Ay, amén! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y ya vamos a ver! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Como baila ya! ¡Esa música! ¡La básica de mi patra el ecuador! Voy a casar a la gente más alegre A ver, vamos a la llora haciendo bomba Eso, eso Te vas, mi bien, dejándome solviste Tomándome la pena que tú me diste Al ver, papi, al ser que no sé querido Y no saber si volverás a morir Al ver, papi, al ser que no sé querido Y no saber si volverás a morir Nada más como esa rosa en San Juanito Salte, salte, salte Te vas, mi bien, dejándome solviste Tomándome la pena que tú me diste Al ver, papi, al ser que no sé querido Y no saber si volverás a morir Al ver, papi, al ser que no sé querido Y no saber si volverás a morir Al ver, papi, al ser cual Al ver, papi, al ser que no sé querido Al ver, papi, a morir Al ver, papi, al ser que no sé querido Que no me conoces El mi bien, a morir Yo pero pienso no sé querido No, qué malir Son长 Ten year Ten year Yo que no sé querido Eso, que viva la banda de Pinto A ver, vamos a movernos un poquito más rápido Salto, 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 salto Eso, que viva la banda Corazón de María Eso, que bonito Muchísimas gracias Vamos, salto a la banda Eso, que bonito Sabroso Eso Me voy a brindar chinchita de cola Me voy a brindar chinchita de cola A toda la gente de buena voluntad Se han venido todos a festejar A toda la gente de buena voluntad Se han venido todos a festejar En mi casita A ver, me voy a brindar chinchita de cola Y una cervecita No hace falta En mi casita A ver, por favor A la persona que trae su carro Brunto de luz Me voy a brindar chinchita de cola Se han venido todos a festejar Y una cervecita de cola